Bienvenidos al tutorial de demostración de Rekordbox 6. Tras más de una década dando servicio a DJs tanto amateur como profesionales de todo el mundo llega esta sexta versión del software Rekordbox con diferentes funciones como Cloud Library Sync para sincronizar tu librería a través de la nube con múltiples dispositivos, Autorelocate para localizar sencillamente aquellos archivos que estén ausentes o Ableton Link para trabajar junto al software de creación musical veremos estas y muchas más funciones a continuación. Vamos allá. Primero es importante poner un poco de contexto sobre Rekordbox, saber qué es y para qué sirve. Rekordbox como la mayoría ya sabemos es un software básicamente de gestión musical que nos permite preparar nuestras pistas para trabajar a posteriori vía dispositivo USB con reproductores como el CDJ-2000 Nexus 2 o ejecutar el modo Performance Rekordbox DJ para trabajar con nuestros controladores siendo toda ella una aplicación desarrollada por Pioneer DJ. Podemos importar archivos de múltiples formatos como MP3, AAC, FLAC, AIF, WAV, todos ellos para poder gestionar desde el programa creando queues, loops, nuestras listas, podemos editar etiquetas, podemos crear listas de reproducción inteligentes, agruparlos siguiendo diferentes criterios. Una vez tengamos todo esto organizado y editado podremos exportarlo a nuestro dispositivo USB. Pero también es importante tener claro que podemos importar información desde el USB a Rekordbox. Hot queues, queues, loops que hagamos en directo, los historiales que hayamos pinchado, las listas de reproducción de otro pen podemos importarlas también en nuestra biblioteca, podemos contar las veces que hemos reproducido alguna de las canciones como DJs y por supuesto los ajustes y la configuración del CDJ. Todo ello lo podemos importar desde el USB a nuestra biblioteca. Contextualizando un poco, poniendo un poco de historia en el programa, Rekordbox en su versión 1.0 aparece en 2009, hace ya más de 10 años, desarrollado junto a Mixed Vibes. Era un software ideado para preparar tu música y trabajar con el reproductor CDJ2000. La versión 2.0 llega en 2012. Llegando con ella, opciones de configuración como My Settings, la creación de loops activos, las listas inteligentes o la detección de tonalidad. No es hasta 2014 cuando llega la versión 3.0 siendo desarrollada íntegramente por Pioneer DJ. En 2015 aparece también la versión 4.0 con esa deseada opción de poder desarrollar íntegramente tus sesiones desde el programa, naciendo así Rekordbox DJ y su modo performance con sus plus packs como el DVS, el vídeo o los remix effects. La versión actual hasta hace bien poco, la 5.0, llega en 2017 donde aparece Rekordbox Lighting, Rekordbox Lyrics, la importación de listas de reproducción y una interfaz del usuario mejorada. A día de hoy con esta sexta versión aparece también un rediseño del logo donde pasa de tener dos colores a pasar a uno con pequeños cambios también en la imagen. A continuación vamos a ver cuáles son estas nuevas funciones que nos ofrece el programa. La primera que tenemos, la más alternativa a la vista, es la nueva forma de onda. Tenemos la clásica azul, la clásica RGB y una nueva 3-band waveform, una forma de onda de tres bandas donde los colores azules hacen referencia a las frecuencias más graves como bombos, bajos. Tenemos el color ámbar para las frecuencias medias como esas melodías, esos snairs, todas esas frecuencias medias y el blanco para los brillos, para esas frecuencias agudas, esos hi-hats, esos ruidos. Podríamos verlo de la siguiente manera en el programa. Aquí en Rekordbox desde la forma de onda media vemos cómo se acumulan los tres colores permitiéndonos ver rápidamente el tipo de tema al que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, veríamos aquí en Black Sand como el break del medio es un break muy pequeño, muy vacío, mientras que en Deep Contemplation vemos cómo las frecuencias agudas, cómo esos brillos acompañan durante todo el breakdown. Es importante, lo veremos después, que cuando deis el paso a lanzaros a Rekordbox 6 y convirtáis vuestra biblioteca, como veremos a continuación, esta nueva forma de onda se verá añadiendo nuevos datos de análisis sobre nuestros tracks. Es necesario reanalizar con estos nuevos datos para acceder a esta información exclusiva de Rekordbox 6 como esta nueva forma de onda. Otras novedades que nos encontramos, por ejemplo, a la hora de trabajar es el modo diurno. A través del Day Mode se invierte en los colores de pantalla, pudiendo ser mucho más cómodo trabajar esas sesiones diurnas bajo el sol, tan populares ahora como Beach Clubs o terrazas. Estos colores nos ayudan a poder trabajar mejor en este tipo de condiciones. Desde el software sería tan sencillo como hacer clic en Preferencias, Visualización y accederíamos aquí debajo a cambiar entre el modo Dark y el modo Light para trabajar, como os digo, mejores condiciones bajo la luz del sol. Continuamos con las novedades del programa y una de las más importantes es la integración con InFlight. InFlight es un servicio de promoción musical mediante el cual los sellos discográficos envían promos a los DJs que reciben las mismas y a través de la aplicación pueden guardarlas directamente en su Dropbox o valorarlas, revisarlas y comentarlas. A partir de ahora InFlight es visible desde la vista de árbol de Rekordbox y permite acceder directamente a dicha cuenta. Esos tracks pueden descargarse directamente, insisto, desde Rekordbox para después incluirlos en las listas de reproducción. Vamos a ver cómo lo veríamos desde el programa. Accederíamos aquí a la sección InFlight donde nos loguearíamos en un cuadradito que aparece aquí. Abriríamos el desplegable y accederíamos a la sección Promo Locker, viendo aquí todas las promos que tenemos disponibles. En esta sección de promos podemos ver los temas que hemos favoriteado, el sello al que pertenecen e incluso nuestros comentarios sobre dichos tracks. Una vez queremos descargar alguno de ellos simplemente tenemos que pulsar clic en el formato que está disponible, en este caso son promos en MP3, hacemos clic y abajo ya vemos el desplegable y la barra donde se nos está descargando. Una vez se termina de descargar desde la sección Downloaded vemos todas las promos que nos hemos descargado, pudiendo así arrastrarlas directamente a una lista de reproducción. Por ejemplo vamos a coger cualquiera de estos, aquí estamos analizando por ejemplo el anterior, Casa Tulum, que es el que nos acabamos de descargar y vamos a arrastrarlo directamente a la lista del tutorial de hoy. Vemos aquí como debajo nos aparece el track ya integrado en la lista con una curiosidad muy interesante y es que al lado, en esta primera columna, Rekordbox nos muestra de dónde viene este tema, si es de la colección habitual o si viene directamente descargado desde InFlight. Continuamos con diferentes novedades que trae el programa. Una de las más interesantes y demandadas es la función de auto relocate, auto relocalizar. A partir de ahora el usuario puede designar una carpeta para que Rekordbox busque automáticamente dentro de ella y todas sus subcarpetas aquellos archivos que estén ausentes. ¿Cómo lo configuramos desde el programa? Vamos a verlo. Haríamos clic en preferencias e iríamos a la sección avanzado. En avanzado tenemos esta función que es auto relocate search folders donde podemos añadir diferentes carpetas definidas por los usuarios. Aquí podríamos escoger cuál queremos que sea la predeterminada para buscar. Si esto lo tenemos configurado de esta manera, si perdiésemos alguno de los archivos, por ejemplo tenemos algunos puestos en el escritorio, si cambiásemos el nombre de la carpeta, por ejemplo vamos a prepararlo aquí, vamos a cambiar el nombre a esta carpeta, de esta manera perderíamos algunos de los archivos, podríamos seleccionarlos, hacer botón derecho y directamente auto relocalizar los para que el programa automáticamente busque en las carpetas que tengamos designadas. Otra herramienta sería a través de archivo seleccionar mostrar todos los archivos ausentes, viendo así todos los archivos que Rekordbox no encuentra de nuestra librería. Dependiendo del tamaño de la misma este proceso será más rápido o más lento, pero ahora cuando termine de cargar vamos a ver lo que podríamos hacer desde ahí. Desde el menú que nos aparecerá a continuación veremos varias opciones, una será relocalizar manualmente, una será eliminar dichos archivos y otra será auto relocalizarlos automáticamente. Por ejemplo, aquí lo vemos, tendríamos auto relocate para que busque en dichas carpetas, tendríamos relocalizar para ir manualmente buscando, eliminar directamente si sabemos que son archivos que han desaparecido o que hemos borrado del disco duro o aceptar para cerrar el menú y continuar trabajando desde nuestra biblioteca. Más funciones, más novedades que nos aparecen es el trabajo con Ableton Link. Ableton es el popular software de creación musical y actuación en vivo, remixing y Link es la tecnología que permite comunicar Ableton con otros software y dispositivos para ir siempre sincronizados, para ir siempre a tiempo. A día de hoy desde el modo performance ya es posible activar esta función para que interactúen ambos programas, permitiendo liberar todavía más la creatividad de los artistas. Para activar este link es tan sencillo como vamos a pulsar play a este tema, pulsamos link y ya lo vemos de color azul con una barrita de progreso que indica que está enviando señal. Si queremos más información o modificar el tempo, con el botón derecho podemos mostrar Show Ableton Link viendo esta pantalla a través de la cual vemos el control del tempo, pudiendo acelerar, frenar y ver cuántos dispositivos tenemos conectados en este mismo momento. Vamos a ver qué más nos aparece, qué más opciones tenemos por aquí y vemos la integración con plataformas de streaming. Rekordbox 6 es totalmente compatible con SoundCloud Go o Bitport Link. Desde el modo performance podremos ver estas funciones, podremos ver estas plataformas, los temas que tengamos allí guardados en nuestras listas, en nuestros likes, en nuestro Bitport Clocker. Por ejemplo, desde el modo performance, como os digo, veremos que una de las secciones de la vista de árbol es en este caso SoundCloud Go. Bajamos más abajo de las listas de reproducción y tenemos aquí InFlight y SoundCloud. Una vez me he registrado en este botoncito del login como el que aparece en Bitport, puedo abrir el desplegable y acceder a mi librería, a los charts de la propia plataforma. En mi librería puedo ver los likes que he dado a diferentes artistas, diferentes remixes, ¿vale? Pudiendo coger cualquiera de ellos, por ejemplo, vamos a coger este mismo y con el botón derecho lo puedo añadir a una lista de reproducción como esta de Rekordbox 6. A continuación se descarga dicho archivo y se pone en la lista, pudiendo ver desde ella de dónde vienen los tracks. Por ejemplo, vemos que tenemos varios desde InFlight y varios desde SoundCloud Go. Lógicamente es de entender que estas plataformas, tanto SoundCloud Go como Bitport Link, funcionan sólo en el modo performance, ya que es una reproducción online, aunque Bitport sí que tiene activado un modo offline, pero es sólo para trabajar directamente desde el ordenador. Lógicamente desde el modo export no podemos exportar estos archivos de plataformas de streaming físicamente a nuestro pendrive para poder trabajar desde los CDJs. Es una función exclusiva del modo export. A continuación vamos a ver cómo hemos ordenado las preferencias por categoría para poder trabajar de una manera más precisa los diferentes ajustes en nuestro hardware. Vamos por ejemplo al programa, veamos el modo export y vamos a ver cómo podemos configurar mejor las preferencias. Vamos a los ajustes, llegamos a DJ System y hacemos clic en mi configuración. Aquí tenemos el apartado del reproductor donde se nos organizan los ajustes de DJ, de funciones DJ, Splay, Auto Cue, Time Mode, Sync, Tempo Range, de las funciones de display, como el idioma, el brillo o las funciones del indicator, donde en el Joke vemos los parpadeos, el cambio de color, etc. Lo mismo a través del mezclador, se nos diferencian las funciones más vinculadas con el DJ con las funciones más de brillo, etc. Continuamos con diferentes cuestiones y una de las más importantes es la creación de mi página, de My Page. Es la vista general donde veremos la información personal como usuarios y los planes que tengamos contratados. También podremos trabajar las preferencias de la sincronización en la nube, si lo tenemos contratado, las preferencias de cubo para compartir esa información de nuestros directos con la nube, siempre que el club o el dispositivo lo tenga contratado, y sustituye lo que era la vista de información de antes cuando abrimos el programa. El My Page desde el software, accedemos a él desde esta sección al lado de preferencias y vemos las diferentes ventanas. Vemos mi cuenta, la información con las últimas novedades con respecto al software, el plan que tengamos contratado y cuándo es la siguiente fecha de facturación, los ajustes de librería en la nube, donde escojo si quiero sincronizar realmente esto a través de Cloud Library Sync y me registro también en la cuenta de Dropbox que vaya a utilizar. Por último, tengo los ajustes de cubo donde escojo el usuario y si quiero que sea pública esa información de las listas con las que trabajo. Continuando, llegamos a una de las funciones más interesantes incluida en el plan gratuito, que es Mobile Library Sync, donde a través de Wi-Fi podemos conectar nuestra librería, nuestra biblioteca de Recordbox con nuestro teléfono móvil, en este caso para iOS, que cuenta con una app que veremos a continuación totalmente renovada. Para ello es tan sencillo como conectar los dos dispositivos a la misma red Wi-Fi, desde la aplicación seleccionamos conectarse a un Mac o a un portátil y desde el programa seleccionamos aquí Search Mobile. Hacemos clic y veremos cómo ya nos aparece automáticamente el iPhone que queremos conectar. Haciendo clic aquí se sincronizarían y podríamos simplemente con el botón derecho exportar a nuestro móvil las listas como si de un pen se tratara. Desde esa aplicación que veremos a continuación podemos cambiar los tracks de lista, podemos crear queues, crear hot queues, probar mezclas con reproductores duales e incluso añadir etiquetas e información a dichos tracks. Además, mediante Pro DJ Link podemos usar nuestro teléfono conectado a la misma red para enviar nuestros tracks a los reproductores, tales como XDJ700, XDJ1000MK2 o CDJ2000Nexus2. Insisto, recalco que esto está incluido en el plan gratuito. Otra de las funciones, en este caso con el plan de gama más profesional, de gama más alta, es Cloud Library Sync, la sincronización de la librería en la nube que nos permite subir nuestra colección tanto de metadatos que se subirían a la nube de Pioneer DJ o de Kubo como de archivos que están trabajando en colaboración con Dropbox manteniendo a salvo toda nuestra biblioteca. Hay muchos modos de uso. Si eres un DJ de aquellos que hemos sufrido haciendo movimientos entre dispositivos de biblioteca, con Cloud Library Sync ya no volverá a pasar. Si eres un DJ de aquellos que prefiere trabajar en su estudio con un ordenador fijo y llevarse otro portátil cuando vamos de gira o de tour, Cloud Library Sync te facilitará este proceso. En tiempo real, Cloud Library Sync actualiza todos los cambios que hagas. Cada hotq que pongas, cada loop, cada etiqueta, cada 30 segundos sube estos cambios a la nube actualizándose en todos tus dispositivos. En este caso, hasta cuatro, ya sean laptops, ordenadores fijos, iPads, iPhones, es totalmente indiferente. Ya se han acabado los dolores de cabeza con estos aspectos de migraciones de biblioteca que era un aspecto muy delicado. Bien, vamos a ver entonces los planes de suscripción que presenta Rekordbox 6, no sin antes repasar las versiones anteriores, cómo funcionaba anteriormente para entender mejor el futuro. El sistema de licencias previo a Rekordbox 6 consistía en un único pago de 139€ para Rekordbox DJ que te permitía controlar dicho programa a través del software o a través de hardware. El hardware incluía Rekordbox DJ con el hardware que lo soporta, por ejemplo, las gamas XDJ, DDJ, etc. Además, había diferentes Plus Packs que se vendían por separado como el Video, los Remix Effects o el DVS. A día de hoy, los planes actuales comienzan con el Free Plan, que es un plan gratuito que es más Rekordbox que nunca. Es decir, esta versión gratuita del nuevo Rekordbox cuenta con muchas más funciones que el anterior. Para empezar, el modo Performance Rekordbox DJ está incluido. Es decir, podrás trabajar a través de tu portátil con el modo Performance, probando tus mezclas a 3, 4 decks, trabajando los Path effects, trabajando todas estas funciones en la versión gratuita. Es suficiente para la inmensa mayoría de DJs, incluye también, por supuesto, el modo Export y también la sincronización con tu móvil vía Wi-Fi. La función de vídeo se puede trabajar para hacer tus pruebas, para hacer tus tests, pero la señal de máster aparece con una marca de agua. Además, de manera gratuita, hay hardware también que desbloquea el modo DVS. Para ello, tenemos que introducir el concepto de Hardware Unlocked Devices, dispositivos Hardware Unlocked. Dispositivos Hardware que desbloquean el software. Para trabajar con Rekordbox DJ a través de hardware, desde el modo gratuito, necesitas contar con dispositivos Hardware Unlocked. La mayoría de dispositivos actuales, cualquier modelo de DDJ-200, 400, 800, 1000, desbloquean este Rekordbox 6. Y hay otros modelos, como el Interface 2 o la DJM 250, 450, 750, que también son Hardware Unlocked de funciones como, por ejemplo, el DVS. Incluso la DDJ-RZX también desbloquea la función de vídeo. El siguiente plan es el Core Plan. El Core Plan te permite utilizar el Rekordbox DJ con hardware de terceros sin necesidad de Hardware Unlocked Devices. Además, el modo DVS está disponible para cualquier dispositivo soportado, sin necesidad de que sea exclusivamente Hardware Unlocked. La sincronización de biblioteca mediante Wi-Fi con tu móvil también está disponible y el vídeo funciona igual que en el plan anterior. El siguiente plan, el más profesional, el de gama más alta, es el Creative Plan, donde se incluye Cloud Library Sync mediante Dropbox. Desbloquea todos los Plus Packs, todas las funciones, Remix Effects, DVS, secuenciadores de Sampler. Además, la sincronización de la biblioteca la podrás usar hasta en cuatro dispositivos. Es interesante este plan ya que con este y con los anteriores cuentas con 30 días de prueba para poder hacer tus checks mediante Dropbox, para probar esas migraciones con la nube, para trabajar esos Remix Effects y poder probar todo lo que consideres necesario de estas novedades de Rekordbox. ¿Qué plan escoger? ¿Cómo sintetizamos todo esto? ¿Qué precios tienen? El modo Free te incluye el modo Export y Rekordbox DJ para hacer las pruebas desde tu laptop de manera gratuita. Para trabajar con hardware, todos los dispositivos actuales de gama DDJ, por ejemplo, incluyen Hardware Unlocked Devices, aunque hay dispositivos, por supuesto, de la gama de Pioneer DJ que no son así. Pero la mayoría de controladores creados para trabajar con este software, todos los equipos controladores, es decir, DDJ-200, 400, 800, 1000, desbloquean esto. Y hay otros dispositivos, DDJ-250, 450, 750, Interface 2, que también. El siguiente plan, el plan Core, el que está pensado para poder trabajar con hardware de terceros, incluye también el DVS, tiene un precio de 9,99. Existe una oferta introductoria, de manera que si te suscribes antes del 13 de julio, se te quedarían 6,99. No hasta julio, sino hasta el final de Rekordbox 6 tendrías este precio reducido suscribiéndote antes de esta fecha. El creative plan, el plan completo con todos los plug packs y funciones como Cloud Library Sync, tiene un precio de 14,99 y con esta oferta introductoria que hemos comentado anteriormente, se quedaría en 9,99. Si instalas Rekordbox 6, si das el paso, si decides probarlo, trabajarlo, cosa que por supuesto, más que recomendamos, tienes que saber varias cosas. Rekordbox 6 coexistirá junto a Rekordbox 5, es decir, no te preocupes, podrás probar simultáneamente en ambos software. Eso sí, cuando arranques Rekordbox 6, será necesario que se convierta, el programa lo hace automáticamente, te pregunta, no te preocupes, que se convierta tu biblioteca del 5 al 6, ya que existen diferentes cambios en esta gestión de metadatos y nuevas informaciones, nuevos tags como el tema de la nueva forma de onda. Esto te llevará un tiempo, una vez esté finalizado, ya podrás trabajar con Rekordbox 6. Es importante que sepas que una vez has hecho este cambio, son bibliotecas independientes, los ajustes del 6 se registran en el 6, los del 5 se registran en el 5, aunque podrás trabajar con ambos programas. Una vez tengas ya tu nueva biblioteca, en Rekordbox 6 necesitarás añadir nuevos datos de análisis, es decir, con el botón derecho en cualquiera de los temas, en este caso son temas ya analizados, por lo que aparecerá sombreado, pero tenemos la sección añadir nuevos datos de análisis, donde añadiríamos precisamente esta nueva forma de onda de la que hablábamos anteriormente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que toda la información como playlists, hot cues, se mantiene, precisamente porque no le damos a reanalizar, sino que le damos a añadir nuevos datos. Todo lo que hayamos trabajado anteriormente, bitgrids, my tags, se mantiene. Y todo el hardware actual es compatible con la versión 6 de Rekordbox. Vamos a ver rápidamente las funciones que tiene la aplicación Rekordbox 3.0 para iOS, ya que ofrece una experiencia fantástica, muy similar al modo export en el portátil. Nos permite trabajar de manera centralizada, incluido en el free plan, pudiendo crear listas, pudiendo probar mezclas, añadir cues, añadir etiquetas. Tenemos también nuevas funciones como el playlist box para repartir la música de una manera mucho más sencilla y mucho más práctica. Tenemos funciones también duales para que sobre los dos temas podamos aplicar, por ejemplo, beat jumps de manera simultánea y podremos trabajar con reproductores vía Pro DJ Link. Sin más, hemos visto en una forma extendida cada una de las partes o funciones que nos ofrecen estas novedades de Rekordbox 6. Sin duda, un paso adelante de cara a ser el entorno centralizado, donde fluyan todos los pasos del trabajo del DJ, desde el principio hasta el final, pasando por la integración con diferentes plataformas, cómo poder trabajar de manera simultánea con varios de tus dispositivos. Sin más, os invitamos a descargaros esta nueva versión, hacer las pruebas, comparad con la 5 o con la 6 y veréis que es una fantástica apuesta. Muchas gracias.